Ok, buenos días a todos. Quería aclarar una cosa antes de las vacaciones. Es muy importante si ustedes no han venido a recoger los materiales que vengan esta semana. Tenemos dos cajas aquí. Esta primera caja. Tenemos tres cosas adentro que necesitan. Tienen que coger el I am sentence. Tienen que coger el quién, qué y también uno de estos paquetes. Por favor, uno de cada uno. Necesitan retirar. La segunda cosa que necesitan hacer es retirar cosas pendientes. Entonces, en esta pequeña tenemos los paquetes para los que no les han recogido y también tenemos trabajos que ya han hecho los estudiantes y ya tienen una nota para llevar a la casa. Entonces, por favor, vengan esta semana cualquier hora y retiran los trabajos nuevos y los trabajos que ya tienen la nota. Muchas gracias.